¿Qué rollo amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que te encuentres muy bien ahí en casita. Mi nombre es Alex Cázares. El día de hoy amiga te traigo una video reacción a la chisma polemicosa, polemiquienta de Charlotte Lascuray versus Caballo Mua. Así es amiga, vamos a estar reaccionando a la tiradera que se hicieron amiga Charlotte Lascuray y Yeri Mua. No sé diferenciar quién es una, quién es otra, quién es trans, quién no es trans. Si quieres seguir viendo este video, sigue viendo este video, corre intro. Amiga, te voy a ser sincera, yo me puse a guardar clips a lo pe**o en Facebook porque es donde me aparecían y porque es donde las lisiadas publicaban videos. Pero pues son un b****o güey, son un b****o de contestaciones que la Yeri Mua le contesta, que la Charlotte inició, que luego le contesta la Charlotte, que luego la Yeri... Amiga, entonces lo más sencillo por lo que voy a optar es ir al canal de Gorisienta y reaccionar ahí porque yo vi que la Gorisienta tiene un video recopilación del chisme. Dice Charlotte vs. Yeri Mua completo. Entonces no me voy a fastidiar la vida, sacrificar aquí para poder hacer esta video reacción. Mejor vámonos a un resumen que Gorisienta ya nos facilitó el trabajo. Habla noticia de los medios públicos y los centros de la Yeri Mua. Contexto. Todo empezó por este comentario que Charlotte dijo en un video. Pues me veo más bonita que la Yeri Mua, sinceramente. Si bien, yo con poquito maquillaje naturalista doy el gasto manito. La otra, entrando maquillaje más travese de los instantes, pisa que es mujer biológica. Soy su fan. Y todavía la p***a, soy su fan. Solo Charlotte puede hacer eso, amiga. Solo Charlotte se le ocurre eso de que tirarle a alguien, pero después decir que sí la ama y que es su fan. Güey, es Charlotte. Sabemos cómo es Charlotte. Obviamente fue de adrede. Sabe que está siendo viral y quiere ser más, quiere escalar más. Y sabe, güey, que lo que mencioné van a ir a decirle a Yeri y Yeri está hasta arriba. Charlotte va a hacer lo que sea necesario, güey, para no bajar de, de, ¿cómo les explico? De viralización, no sé cómo se dice, güey. Como siempre lo he dicho, pero yo sí soy de decir las cosas como son, sinceramente. Pero a ver, déjame hacerte un error de llamar, ¿ok? Hola, chistán. Soy yo. 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 Quéri. Salgo en la intro, güey, con mi poderosísima transición de más. Güey, no estoy hablando normal porque me da de cuenta que me está saliendo la mola del juicio y no puedo cerrar completamente la mordida porque me muerdo y me duele, güey. Por eso estoy hablando como que extraño, ¿eh? ¿Qué que, güey? Voy a adelantar la intro Claro A lo que yo diría en un directo le advierte O que no se meta con el niña Bratz Jalapeña ¿Quién me puso Bratz Jalapeña? Que luego me dicen así ¿Quién no fue la Charlotte? ¿Quién sabe? Se me hace que fue la Charlotte La que dijo que parecía vato Y que ya les dije que me dejen estar bufando Porque el día que me agarre enojada Le voy a decir sus malas Entonces, o sea, no ¿Quién reacciona a los comentarios? Aunque deteniéndonos un poco En Yerimoa, güey Yo no sé por qué dice Güey, que no me agarre enojada Todo el tiempo está enojada esa mujer Todo el tiempo está contestando de manera grosera Todo el tiempo, amiga La agarran en sus cinco minutos Y si se dan cuenta, amiga Se deshizo de todo su círculo de gente allegada a ella No tiene ni al novio No tiene ni a la mejor amiga trans No tiene ni a la otra amiga güerita No tiene ni a la otra amiga De todo mundo se dejó, güey Ah, pero todos están mal El Brian Villegas está mal Alexia está dañada La otra está dañada también No la quiere porque no quiere tener problemas con ella Güey, no te has puesto a pensar, Yerimoa Que si estás teniendo conflicto con todo mundo Si estás teniendo rencillas con la mayoría de la gente Que se te acerca a dirigirte la palabra No te pones a pensar Güey, entonces la del problema soy yo Yo soy la que estoy mal Voy a asistir a terapia No Todavía la gente le dice Tú eres la buena Tú eres muy perra Tú, tú Entonces la perra se la cree Se le sube luego hasta Y yo, yo soy la perra Y ese estuvo mal Y aquella estuvo mal Güey, tú eres la que está mal Que la gente apoye tu estupidez Tu inmadurez Porque es una persona inmadura Pues no quiere decir que estés bien Que tengas la razón Que la gente te dé la razón No significa que tengas la razón Tú eres la que está mal Por algo estás tronando en todas partes Por algo nadie te aguanta Todo el mundo te saca la vuelta Porque pues tú eres la que vale ver Ponte a pensar tantito Pues la realidad Güey, sí parece trans Querimua, la verdad Pero no es como que Charlotte parece más mujer que ella Eso tampoco Tampoco hay que mentir Por convivir Yo he visto videos O páginas O memes En donde dicen Como quisiera contestar Y ponen a Yerimua Güey Yerimua no sabe contestar Amiga, no contesta perro Contesta grosero Contesta corriente Contesta vulgar Pero no contesta perro No sabe armar rápido frases aquí Y tras sacarlo ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que Esperen la video reacción a Yerimua Ahí lo voy a soltar todo Pero un adelanto Si se han dado cuenta amiga Que cuando la ofenden en vivo Hace esto Pobre perra Pobre perra Ay, pobre perra Ay Pobrecita Pobrecita Y ya que se le más o menos Se le dio vuelta Y el ratoncito adentro Y que se le ocurrió algo Ya lo dice Eres una p**** Eres una p**** Eres una p**** Eres una guanga Uy Pues qué manera de contestar Guau Guau No, ni hurca Ni hurca 2.0 Muy perra Ella Amiga, no sabe contestar Yerimua no sabe contestar Perro Güey No sabe perrear Que ustedes sean niñas chiquitas De catorce años De, no sé De trece años Y se les haga perra La contestación Pues problema de ustedes Pero no sabe contestar No tiene lo suficiente No le gira tan rápido La ardilla Güey Como para contestar Como se debe de contestar No sabe contestar Güey No sabe contestar Es corriente Es vulgar Pero contestar no sabe Güey Siempre, siempre la Bailan güey En los comentarios Porque Ojo Esa es otra cosa De Yerimua Que es súper superficial Güey Que le dicen Oye, que guango Se te ve el c*** Y se pone a fijarse En el c*** Y se pone a fijarse Y a fijarse Y a fijarse O sea, si le duelen En los comentarios Amiga No sabe contestar No vengan a decir Ay, quisiera contestar Como ella No contesta bien Y rápido tampoco Hoy 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 Súper amiga Superficial Es lo más importante Para ella, amiga El físico Siempre Tú tampoco Tú tampoco Güey Güey, tú te la vives De malas Todo el tiempo Estás de malas Todo el tiempo Contestas Yo no sé por qué El día en que me agarres De malas Es que como en ese momento No sabía qué contestar No se le ocurría Algo bueno Algo perro Pues bueno Después contesto Ha de haber pasado Dos, tres días Pensando todas las noches Que le contestaré A la charlot Y ya Porque no, amiga No eres rápida Para contestar Y menos buena Obvio Te queda mal Yeri Pues yo creo que Ya llegó el tiempo De que alguien La ponga en su lugar No, ya Siento que O sea, digo La respeto La quiero Como les dije Soy fan Y todo Pero que Me va a bufar Que no sé qué más Ay, mija También O sea Pues es que O sea, bueno Chicos Yo no les dije eso De mala onda Les digo Yo soy fan Yo veía esos en vivos Y eso Pero después de lo que me dijo Dije ¿Saben por qué también Como que me cae gordita Yeri Moa, güey? Porque yo me acuerdo Que mi cuñada La picadiente La veía Porque son igual de corrientes Dicen panocha Dicen cagar Dicen Me rasco la panocha O cosas así, güey Cosas corrientes Son muy vulgares Así de corriente Y Naka Es mi cuñada Y se la pasaba Todos los días Viendo sus en vivos Cuando todavía No era tan famosa Como esa ahorita Yeri Moa Por ende también Como que Me da re pele Me da asquito, güey El contenido de Yeri Moa Porque es muy corriente, güey Es muy vulgar Es muy Es muy cuachalota Para hablar, güey Es muy Ah, sí Pero se los dije En buena onda Cuando yo vi Lo del carnaval De Veracruz Este Les juro por Dios Que yo sí pensé Que era trans Se los juro O sea, les dije Es una trans, ¿no? En un carnaval Y eso Y está súper bien O sea Dije que bueno Que la comunidad trans Que era una chica trans Era muy famosa Que un 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 Travesi Yo pensé que era un Travesi Pensé que Yeri Moa Era un Travesi Dije Pues está súper bien Y todo Y el maquillaje Le hace pago Y todo Wow Se ve divina Pero de repente Me enteré que no Que si es una mujer Biológica Y eso Y una vez La vi sin maquillaje Chicos Dije Ay no Pues la verdad Que se ve mejor Con poco maquillaje Que con tanto maquillaje Exagerado Bueno Lo que sea de cada quien La verdad Hay que admitir la realidad Yeri Moa Es muy bonita O sea Si tendrá uno Cicón gigante Que parece caballón Gigantísimo Se le ve así Estratosférico Se le ve De todo Su rostro Y su cuerpo Lo que más Sobresale Y resalta Incluso ganaría Una carrera Por el hocicón Así gigante Pero Tiene bonitos ojos Tiene bonito rostro Tiene bonita nariz Tiene bonito cuerpo Es bella La mujer es guapa Ya dejando aparte Los labiesones gigantes Y los dientes De clorets gigantes Ya eso es aparte Pero es muy bella Ya toda en conjunto Ahí posando Un gran vestido Una gran corona Si se ve muy perra Lo que sea de cada quien Es muy perra La Yeri Moa Cada quien Pero si se ve La primera vez Les juro por eso Es que yo pensé Que era un travesí Bueno Una travesí Y seguía La gente que no me creía Que yo usaba marcas Y el otro día Hice un Un TikTok De la esta Lientona De la Yeri Moa Hice el TikTok Y entonces De ¿Qué? Este Gucci Que no es que más Este Ya saben Que se la cantó Al chacarón este Realmente Si estaba guapo Hasta Hasta Un c***o we Un chirenacuajo Asqueroso Lagartija Ah es que Entre lagartijas Se gustan Está bien Es la misma especie Y así Y así le contesta Yo soy la Yeri Moa De las trans Dice Ay hace tiempo Que no nos daba Algo bueno Charlón Gracias Y así le contesta Y así le contesta Y así le contesta No se llama Pues está super bien Entonces yo te lo dije En el buen sentido De la palabra Porque siempre andan bien Arreglada Y así Pero que no te lo toco Mal Pero soy No No A ver, ok Aquí ya la compuso la charro Dice que lo tomé a mal Pero cómo no lo voy a tomar Si en el otro video dijiste Yo soy más bonita que Yelma Ella parece trans Y ahorita estás diciendo que no me dijiste Trans de mala manera y no sé cuánto Y que más mira si quieres ser como yo Ya la arreglaste, ok, a lo mejor Estabas jugando, a lo mejor estabas promiando Pero no se entendió No se da cuenta, Yeri, güey, lo que realmente Quería Charlotte, que obviamente era que la Mencionara, que le contestara, que la subiera De fama, obvio, güey, no te diste Cuenta, es muy impulsiva Es muy tonta, es muy inmadura No cacha el truco, pues Porque fue un truco de Charlotte Obviamente estaba bromeando, obviamente Todo es jiribilla, pero lo hizo Para poder sobresalir en las redes Y viene y tú le contestas de verdad Ay, güey, es que Tanto carnaval y tanto Tanto certamen y tanta cirugía Yo creo que atrofia el cerebro Tanta superficialidad Afecta el cerebro, amiga, lo atrofia Lo dejas de usar Me duele mucho Le duele mucho a Yeri, todo lo que le dicen De su físico, güey Y así se defiende Ella, güey, con el físico Es lo único que le da, es para lo único que le da La nuececita que trae Puro dinero Y cuerpo, es lo único que le interesa Pero bueno Yo solo diré Dicen Es que dijo que Ella no tiene cirugía Si es bella Y tú con tus kilos Maquillaje y litros Pues eso Que por eso eres bonita Es que ven Cómo no quieren que me Si dicen cada O sea Eso no es Eso no es Para alguna vez Si eres mal O si no De alguna vez Parable Pero o sea No me pueden Quedar aquí Quedar aquí No seas agoricieta por esto, güey No, esto va O no A ver O sea Pónganse de acuerdo No pueden tirarme Y luego que se alguien conmigo O sea Pónganse de acuerdo Güey Es que si podemos Tirarte todo lo que se nos antoje Lo que estoy haciendo yo aquí Hay que aprender a A diferenciar, güey Una cosa Es que no Súper cague Tu actitud de diva De perra De Y otra cosa Es que no seas perra Si te ves perra, güey Una cosa es ser perra Y otra cosa es verte perra Te ves muy perra Muy perra Tienes mucha producción Mucho dinero Mucha belleza Mucha juventud Mucho todo lo que tú quieras, güey Poder Fama Todo lo que quieras Pero eres Pendeja Eres pendeja, güey Así de fácil O sea Hay que saber Distinguir A qué nos referimos Porque yo admito Aquí en este video A pesar de que te estoy tirando Todo lo que te estoy tirando Yo admito que Te ves muy perra Muy, muy perra Mucha producción Mucha jotería Mucha Muy así toda, güey Muy producida Muy perra, la verdad Pero eres muy perra ¿De qué sirve? ¿Es un TikTok? ¿De la lista? ¿De la misma? ¿Es el de TikTok? No, ya Ya, ya Contesta suficiente Dale pausa Oí suficiente De esta niña Contesta pues Mira Te digo Te digo Como que hace tiempo No contesta al instante De que Tras Ya terminé de escuchar Voltea la cámara Y te tiro Y te tiro Y te tiro Porque no tienes lo suficiente Para hacerlo No contestas rápido Y no contestas bien Y no perreas bien No bufas No, no vengas a poner palabras También jotas En tu vocabulario De que Ah, te voy a bufar No, güey No bufas Tú no bufas No sabes bufar Está haciendo tiempo Guacha Para poder contestarle algo Y ni siquiera algo Bien formado Bien articulado Sino que algo corriente Todavía no termina su ortodoncia ¿Cómo se cree? O sea Es que eso no es tener poca madre Está criticando la ortodoncia Cuando ella tiene Todos los dientes chuecos Se los desgastó Para ponerse carillas Clores Para ponerse carillas Clores Está criticando la ortodoncia Amiga Mil veces la ortodoncia Mira Estos dientes son de ortodoncia Y no necesito Desgastar mis dientes Para ponerme carillas Clores Güey No vengas a criticar La ortodoncia Si traes clores Güey, no Me hiciste O sea Que Pero es que Estás loca ¿Cómo me vas a decir Que Que la nietona De la Yerimua Que no sé qué Pero porque Está ofende Pero Estás loca No, tú estás mal de la cabeza Obvio Yo creo que tú estás Intrastornada Este Con tu vida imaginaria De lujos Y con tu chacha imaginaria No sé qué No sé qué ondas traes No le contesta No le contesta No la perrea No la bufa No sé qué trae No se le ocurre Nada Ven como está loca O sea Primero me insulta Que es mi fan Y ya luego me voy a insultar Y ya luego la compone O sea Quiere tener a mis geras Y a mis fans a su lado Ay pobre Es lo único Es lo único Es lo único que se le ocurre Ay pobre Ay pobrecita Ay pobre Es lo único Es lo único Y ya cuando me dio Se le ocurre Tú eres Panamera Vanga Eh guanguilla Es todo lo que Lo que le da Güey Para lo que le da Es lo único Que dice Güey No primero bien Mira te voy a decir Qué vas a hacer Número uno Primero Este Vas a terminar Tu autoncia Segundo Vas a ir a terapia O si puedes hacer Las dos cosas Al mismo tiempo Está ya perfecto Está recomendando Ir a terapia Y ella Ya se deshizo De todos Sus amigos Y de todo mundo Porque Ella es la única Que está bien Ir a terapia Yerimo Pregunta seria Y tercero Este Ya deja de hablar De mi güey O sea Al chile Si vas a ser Mi hater Sé mi hater Y si vas a ser Mi fan Sé mi fan Pero no estés De pinche loca Trastornada Porque te ves bien mal O sea No se te entiende No se te entiende Ok Y no No me ofenda Que me digan trans Digo que me No 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 me ofendes No me ofendes Me das vergüenza Por favor Atiéndete Gracias Besos Charlo Es todo Que chila la Charlo Que perro En las grandes ligas Poder agarrarte Contra Yerimo Y que te conteste Y estarte tirando Para atrás Que perro Necesito Es que Yerimo No se da cuenta Que está peleando Contra un personaje Contra 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 nadie Pues Contra una caricatura Wey Ay no Yo no tengo ninguna cirugía estética No me he operado nada Y pues me veo bien Sí Opérate La cara Sí Ah porque soy trans Y pues muy orgullosa Sinceramente O sea Me veo con Hermana Y la verdad es que Este Yo no tengo nada Contra la Yerimo Como yo dije La admiro Es divina Está hermosa Seguramente Es la Bratz La Bratz Este ¿Qué? Jalapeña No sé qué Pero dijo que Me va a bufar Bien bonito Y que no sé qué más Estamos esperando Por favor Por favor Si le quitaramos a la Yerimo Las cirugías que tiene Los filtros que se pone El maquillaje en exceso Que se pone Y todo Pero pues está bien O sea Yo la admiro chicos O sea Yo les dije que parecía Trans En el sentido Wey Que pego con Charlotte Wey Que le tira Pero también dice Que la admira Que la ama Que es muy perra Sí es cierto No confunde Porque sabemos Como es Charlotte Pero solo Charlotte Logra esto Solo Charlotte Es más Yo creo que ni siquiera Ella misma sabe Cómo hacerle Para hacer esto espontáneo Porque ha intentado Hacerse viral Con pentas así Y no le sale Pero cuando de verdad Es espontáneo Cuando de verdad No lo planea Cuando de verdad Es involuntario Ahí es cuando Truena la Charlotte Que perra wey Se lo dije a la Yerimo Como si fuera Como un halago Se lo dije Como un halago O sea Tú cuando dices A una persona Que parece trans Es un halago Porque Es una persona Que se arregla mucho Que se maquilla mucho Ay que es eso wey Que es fende Pero la conocemos Por eso casi no la pauso A ella Yo vengo más dedicada A tirarle a Yerimo Porque tenemos que apoyarnos Entre creadoras A huevo Se está tardando Que haga su body También se vale Pero pues bueno Este Que bonita Gracias Eres muy guapa Bro O sea Como guapa Y luego bro Ay no la transphobia Todo lo que da Pero bueno Fue de Adriel 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 Ay como que yo siento Que yo Que yo causo mucha envidia Hasta Yerimo A meterme en un video Y esa fue una disculpa De porquería Y la perra seguía Y seguía Para que le vayan a decir A Yerimo Que yo estoy más que dispuesta Para colaborar con ella Ay amiga Como se te ocurre Después del desvergue Que hiciste Yo estoy más que dispuesta A colaborar con ella Me recuerda a alguien Por ahí del mundo P3 Que está pidiendo colaboración A Yerimo P3 Después de haberle tirado tanto Para pues Conocernos Y Y así O sea La verdad que Díganle que Independientemente De todo lo que pasó Y eso Me representaba La quiero mucho Y la admiro mucho Y es una chica muy bonita Ay O sea Que me entiende Ayer cuando terminé Mi live Me puse a ver Lo de La charlota Esta Ya Les juro Que estoy tan confundida Neta no entiendo Si es broma Si es verdad Muchas me están Ay Amiga Que les digo Que les digo Wey Solamente charlota Hace esto Y esto Lo hemos venido Diciendo de meses Tras mes Tras mes Tras reacción Tras reacción Solamente charlota Wey No sabes ni Si es para allá O es para acá O es verdad O no es verdad Si que dice O que no dice Ay wey Solamente ella logra eso No te claves No te claves con la charlota Porque es su personaje Pero con O sea Así muy su personaje Pues así no nos llevamos Mija O sea Se anda metiendo Con mi físico Hasta con el Aaron ¿Por qué le importa Tanto el físico Wey Me preguntan Todo embarrado En el chisme De la charlota Y es ni en cuenta O sea La charlota Hizo mención Del Aaron De la Alexia ¿Qué opinas De Aaron Mercury? No Pero de verdad Es que chicos Si está bien Wey Yo vi que hizo Un En mi voz Aaron Mercury Y luego ya se dejaron ¿No? Otra Otra persona Que huyó de ayer Wey Ya se dejaron Ya no son nada Igual y también Era como que Una relación establecida Por algún manager O por alguna empresa O algo de que Les piden Los ponen wey Los hacen pareja Para que Se hagan más famosos Y hacer todo el show Este de tiktok No sé wey No sé ni qué pensar Le duró más La cartera a Louis Vuitton Que la Que la pinche Y relación con Aaron Que está culerísimo El vatito ese wey De tener una bella Sí wey Porque hace videos Acá de fútbol Y de que Ay tururubu Tarará Pero se le ve Un pinche paquetillo Así chiquito El cabrón Está culerísimo wey Parece pendejo Ni al caso Al lado de Jerry Moa wey Ella se ve Toda Toda Jenny Riverosa Se ve como que Así guapachosa Y perronosa Y él se ve Todo alternativo Todo nerd Todo emo Todo gótico Ni al caso wey Se ve más mujer Aaron Mercury Que Jerry Moa wey Yo creo que Jerry Moa Se ha de poner un calzón Con riata wey Tras Le ha de llegar a todo Lo que da el Aaron wey Se ve súper Se ve jodísimo wey No vengan a querer engañar A querer Mostrarnos Que ay Aaron y Jerry wey Se ve jodísimo wey La neta El pato ese wey Se le nota de aquí A kilómetros Que es hermana amiga La verdad es que O sea Yo les puedo decir Cualquier cosa De Jerry Moa Pero si De que tiene buenos gustos Tiene buenos gustos No porque el braille Está en culo También De todo mundo Hizo mención Esta muchacha Y yo digo Pero por qué O sea Entonces muchas me dijeron O sea Me trataban de explicar Así de no Mira Jerry No te pelees con la Charlotte Porque así es su personaje Pero O sea Mi personaje también Es como Como desmadroso Y como de chismes Cual personaje Jerry Si siempre es tu vida Siempre está saliendo Con tu cara lavada Con tu cara maquillada Esta eres tú Siempre estás presumiendo Como que Ay la Jerry Moa Yo soy Jerry Moa Alexa ¿Quién es Jerry Moa? Yo Jerry Moa Ay es que Solamente puede encontrar La Jerry Moa Cuando yo no era La Jerry Moa Ah pero ahora viene Y dice que es personaje Ay no mames Pues no Digo Ay El cuno Es un ilustre No sé qué Pues no O sea ¿Por qué no? O sea No Al final de cuentas Yo voy a hablar De alguien No digo el nombre Y Y así No sé Está todo Es muy p***o Yo creo que ya No le voy a responder A Charlotte Porque les juro Que me siento Como muy confundida Entre que si es verdad Otras me dijeron Que Charlotte Tiene pedos Como psicológicos O sea Como que tiene O sea Fuera de pedo Lo logró Charlotte Ganó Güey La polémica La ganó Pues entre que si Tiene una enfermedad mental O no Pues mejor Yo la dejo Porque quizás Realmente si necesita Atención médica La ganó Charlotte Imagínate Güey Eso no te da Pensar también Yeri Que si te agarraste A ese nivel Con alguien Que ni siquiera Lo hace en serio Que es un personaje Que lo hace agarrando Cura O que de verdad Está dañada Psicológicamente Hablando Y tú te pusiste Al tú por tú Con ella Eso no te da Algún indicador De algo Amiga Güey Parece Pinky De Pinky Cerebro O parece cerebro No sé quién De los dos Güey Pero Alexia Me parece Una rata Ah no No era de Pinky Cerebro Era una rata De otro De otro programa Uno azul Güey Ay Es muy diferente No confundan Hay niveles Aunque en este Aparejo Hay niveles Dicen Este Pues si Ay no Cómo se atreve Cómo se atreve En subordinada Le bufó A la máxima Le bufó A la máxima Ay güey Qué chilo La neta La neta Que este El nombre O sea Tu nombre Qué chilo Andar en la boca De los grandes De las grandes ligas Qué chilo Güey Yo quiero No te claves No te claves Qué feo Qué feo No Güey Qué feo Está Güey O dándoles O dándoles en toda La madre Ellas también Son trans Le están tirando A lo mismo Que son Este Joder Inventado Y luego también Vi a la Paulita Suárez Mencionarte Que Ay ya Necesito unos Madrazos Necesito Una hora De karate Güey No sean Nakos La neta No sean Nakas No sean Clavadas Todo esto Es mamada Güey Es jiribillas Mame Son Es internet Son redes sociales Es agarrar Es aparentar Para nada Güey Comprometan Su Su bienestar O su libertad Güey Ante algo Que ven en las redes sociales Güey Un comentario Mucho menos Todo esto Es así Imagínate El día de mañana Que te agarres A besos De verdad En la vida real Por algo que viste En las redes sociales Y cuando estés allá Enfrente de un juez Diciendo Es que me ofendió En su facebook Que te diga 60 días de cárcel Pues por No hagan eso Güey No sacrifiquen Su bienestar O sea Su vida real Por su vida Pública Se dice O por Por jiribilla No tiene nada que ver Güey Lo que hacemos aquí en redes A lo que somos realmente En la vida real Y esta Paula Suárez Viene de que Ay necesito una hora de karate Güey Es cura ¿Cómo vas a A decirle a la gente Que vas a ir a agarrar A putados O que la solución Es agarrar a putados A la gente O pelearte con la gente ¿Y qué tal si se entera la gente Y te meten al bote? Ay no Pobrecita ¿Cuál bufón? Ojalá que vayan a hacer De Yerimua Guerreras Al cerrarlo todo Las perdidas Si saben bufar Ahí si No tengo nada que decir Ay no sé qué decirte ya Amiga Amiga faltó ese clip Que les digo de Paula Suárez Donde dice que le hace falta Una hora de karate A Charlotte Güey ¿Cómo por qué le recomiendas A la gente Que vaya a agarrar A chingados A otra gente Nomás porque algo dijo En las redes sociales Que la quiere ubicar Que ella es la más perra Güey ¿Cómo por qué? No se claven De verdad van a terminar En la cárcel O imagínate que te graben Tirándole chingados a Charlotte Y que Arriesgas mucho Por tan poco Pues Pues es todo amiga Espero que te haya gustado Este video Si fue así Comenta, comparte Suscríbete Y todo ese hecho Que se dice Tú ya sabes qué hacer Allá abajito Te voy a dejar Mis redes sociales Por si gustas Ir a seguirme Tengo Facebook Instagram TikTok Y Twitter Ok Hasta luego